hola soy yo pesquera y en este caso quiero explicaros los recalces que nos vamos a encontrar qué tipo de recalces cómo usarlos con qué cuchillas bueno todo lo que vais a necesitar para utilizar esta herramienta como veis aquí aquí tenemos un montón de distintos recalces bueno vamos desde el más pequeñito que veis que es este que es de 3 milímetros hasta el más grande que es este que son de 19 milímetros casi dos centímetros bueno pues dependiendo del largo que nosotros queramos dejar utilizaremos uno utilizaremos otro vale vamos viendo en las medidas bueno para que veáis cómo funciona esto se utiliza son recalces para cuchillas tipo a 5 bueno pues esto veis aquí que tiene dos pestañitas estas pestañitas enganchan veis ahí la parte trasera y lleva un muelle por detrás yo empujo veis y engancha el muelle tira hacia adelante y la cuchilla de esta forma ahí se queda fija y no sale bueno pues como como voy a hacer bueno pues esto funciona de la siguiente manera cuando yo con la máquina colocó la cuchilla o el recalce veis esta parte abajo tiene que estar continuamente pegada al cuerpo va a ir pasando ahí pegadita porque porque el largo que nos va a dar de más el recalce desde la cuchilla hasta abajo si levanto de delante veis que no varía y si levanto atrás veis que no varía también entonces siempre tiene que ir siguiendo la línea del cuerpo sin levantar ni de un lado ni de otro luego esto veis que tiene que ir el pelo entrando despacito y llegando a la cuchilla si yo voy muy rápido el movimiento lo hago muy rápido al final lo que vamos a conseguir es que tumbemos mucho el pelo y no consigamos los mismos largos o el largo que nosotros queríamos en todo el cuerpo del perro de una forma uniforme si te ha gustado el contenido de este vídeo dale un like suscríbete y visita nuestra escuela de formación online de peluquería canina tienes para ya sea particular ya sea profesional o quiera dedicarte eso tienes nuestra escuela de peluquería canina online para ti